Noticia Nacional. El Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, lanzó la segunda edición del programa Saber Hacer Valen, con 1.575 cupos para certificarse en competencias laborales en 19 normas y otorgando incentivos para que los interesados puedan culminar con éxito su proceso de certificación. El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó al respecto. Los objetivos de este programa son certificar las competencias de las personas para facilitar su acceso al mercado laboral, evaluar y validar los conocimientos y saberes, promover la inclusión social, mitigar la xenofobia y tratos discriminatorios a migrantes o población vulnerable.